No me pidan que no llore Si este que enterramos es mi abuelo querido Ese hombre que junto con mi padre De esta vida dura me enseñó el camino Hombre recio, fuerte de carácter Pero también noble y muy cariñoso Siempre con sus hijos fue de vano firme Pero con sus nietos fue muy amoroso Cuentan que de joven era enamorado Y mil aventuras de él se han contado Historias bonitas, otras de tristeza Pero con mi abuela sentó la cabeza Hoy al despedirlo es como perder De un solo golpe un trozo de mi ser Se me parte el alma nomás de pensar Que nunca jamás lo volveré a mirar Adiós abuelito, adiós para siempre Pero en mi memoria estarás presente Y si de mis ojos ven que brota el llanto Es que mi abuelito te estoy extrañando Aplausos Aplausos Aplausos